Es un equipo que a mí se me da bien, personalmente se me da bien desde el año pasado. Y bueno, jugar allí en el escartín ya sabéis que para mí siempre es especial. Así hablaba Adri Castro cuando se le preguntaba por el huracán de Balazote, rival de este domingo en el Pedro Escartín. Una cita en la que de ganar los morados y pinchar el Quintanar se celebraría el ascenso matemático a segunda red. El problema es que mirando los antecedentes ante el huracán de Balazote, el optimismo se enfría un tanto. Hasta la fecha, tres veces se han medido ambas escuadras. Dos terminaron en tablas, el choque en Guadalajara de la pasada temporada y el de la primera vuelta del presente curso y la otra. El primer duelo entre ambas escuadras terminó 3-2 para los albaceteños. Además, el huracán aún tiene que confirmar su permanencia y vendrá doblemente motivado por enfrentarse al líder tal y como apuntaba Adri Castro. Pero no solo contra el Depor, al final estamos acostumbrados a verlo en cualquier categoría del fútbol español y no español. Cuando alguien juega contra el líder siempre quiere demostrar que puede estar ahí. Este domingo el Depor tratará de romper esa estadística y si la zuqueca acompaña, también romper la tradición que apunta que los ascensos morados se producen siempre lejos del escartín. ¡Gracias!